Hola chicas, estamos aquí en Prichos de la ciudad de Tepic y vean este tazón en forma de sandía, yo le veo que es como una sandía, está muy bonito el tazóncito y este es como un alajerito, como que ya se terminaron chicas o no sé si apenas los vayan a poner porque nada más vi estos, miren este de naranja que bonito, muy muy bonito está y también llegaron muchos de estos frascos con su tapita como para poner el azúcar, el café, la sal, están muy bonitos, muy veraniegos, hay bastantes ahorita, vean, y también están estos otros frascos pero con tapa rosca también de diferentes colores, muy bonitos y también haciendo juego llegaron estas vinagreras que se me hacen chiquitas pero están muy bonitas y vean su dispensador, también están estos vasos de plástico que están bastante anchos a grandes, amplios, le pueden caber como litro y medio de agua y también estos bules de diferentes colores, también están muy bonitos, llegaron también este set de cuatro popotes chicas que ya traen incluido la cucharita, vean que bonitos están y pues son reutilizables, obviamente estos son tres popotes de esta forma, están muy bonitos, también están estos manteles de plástico, este es de sandía y este de piña para una fiesta chicas de temática muy tropical, se me hacen muy bien estos manteles y vean estos contenedores, son 10 contenedores para aguardar los alimentos, la lechita de su bebé o cosas así, están muy bien, miren, este son dos y vienen dos cucharitas y vean estos moldes para paleta, este es en forma de cactus, este es en forma de sandía, se me hacen muy bien para esta calor chicas, para que preparen sus paletitas con formas, este es forma de piña, vean está muy padre, y vean llegó esta nueva colección de estas tres monitas, este es el espejito con su agarraderita ahí, miren para que lo cuelguen y esta es una libreta, vean es esta monita de color rubia, una de color castaño y una de pelo negro, se me hace muy bonita la colección, estos son unos especieros, vean vienen dos, las pinzas, este es un colgante decorativo, y vean este es un soporte para aretes chicas, vean ahí tienen los huequitos para colgar los aretes, es en forma de moñito y es de madera, también están estas cucharas de plástico, vean vienen varias y de diferentes colores, para darle los alimentos a los bebitos, están muy bonitas, y también hay clips, también está esta otra cuchara, vean que bonita, es más chiquita, pero es de metal, y esta otra, vean que tiene las caritas ahí en la agarradera de la cuchara, muy bonitas, vienen dos, y esta sola que es mucho más grande y larga, está bonita, y también están los monederos, vean, ahí en este color rosa, y ahí en color azul, también, y está este otro tipo de monedero, también, miren, esta libretita tiene el resorte en la parte de arriba, y ya trae el bolígrafo incluido, vean, y también está este gancho para bolsas, esta es una campana decorativa, chicas, que queda de esta forma, vean, ahí les muestro en la foto, y ahí están los palitos, esto no es de la colección, solo que lo tomé porque me llamó la atención, y bueno, miren, también trae esta cintita, este, decorativa, muy bonita, en color dorado, también, este es el tarjetero, vean la perforadora, de este, este es un bolígrafo, chicas, y tiene agüita, que se le mueve la agüita, y estos son unos marcadores, que parecen esmaltes, pero son marcadores, está esta cosmetiquera, perdón, que es de plástico, y vean los stickers, muy bonitos, para decorar los cuartos de las niñas, y así, cualquier área, bien bonitos están, también está este, para pintar, vean, para colorear, también está este perchero, y este popote de bambú, que pues ya trae su cepillito, incluido, para, para lavarlo, vean, está muy bien, y vean la cajita de metal, cómo se abre, está muy bien, porque no se abre toda, o sea, no se quita la tapa, también están estos palillos de plástico, muy bonitos, vean, y vean, también hay globos, chicas, no había visto en prichos globos, y por eso se los muestro, se me hacen muy bien, para 20 pesos, están muy bien, también aquí están otros estampados, vean, este es más grande, esas son unas estrellitas para decorar, son de plástico, y vean, chicas, aquí les muestro un poco del área de bebés, vean, están las tijeritas, cortaúñas, son hajas, hay de varias, son hajas, esta es una mordedera, vean, esta hay rosa y en azul, están bonitas, chicas, y baratas, vean esta mordedera, vean qué bonita, y esta otra de fresa, también, esta es una zonaja, miren, hay de varias, y vean este set de cucharita y tenedor de mini, está muy bonito, y miren, ese es para guardar sus cubiertos, también están estos cepillos para lavar los biberones, viene uno grande y uno chiquito, de diferente color, también hay calcetitas, vean, hay en azul y en rosa, y vean, también están estos vasitos entrenadores, también hay de diferentes color, y también hay de este set así, hay un entrenador y uno con tapita, vean, y esta zonaja, también se me hizo muy bonita, le aplané ahí a ver si sonaba, pero no, no suena, no sé si es así o no sirve, pero se me hizo muy bonita, vean el platito de mini, para darle la sopita a los bebitos, y vean estas toallitas también, trae 100 toallitas, y este kit, que trae plato, cuchara y vaso, y creo que tenedor también, por 20 pesos, está muy bien, hay en azul y en rosa, también está este otro, que trae zapatitos, trae gorrito, vean, y de cocina, les quise mostrar, estos palillos, este set de palillos, vean, hay en rosa, en amarillo, en azul, y este, que es como un tenedor, para asar carne, y este es como, para asar salchichas, chicas, está muy bonito, está muy bien, la verdad, ahí ya no se nos mueven, ni se nos caen las salchichas, este es de plástico, es como para barnizar, y también hay cucharas de, esas de madera, que vean, tienen así rosita, en la agarradera, y también aquí, la muchacha estaba acomodando, estos nuevos frasquitos, de verano, también que acaban de llegar, y bueno chicas, hasta aquí llegó este video, espero que les haya gustado, y si es así, no olviden suscribirse, y regalarme sus manitas arriba, cuídense, bye, bye,